La vida es eterna cuando te das. Sin condición. Muy buenos días amigos. Bienvenidos a Sin Condiciones, un programa dedicado a la vida, a todos aquellos que han decidido servir a la humanidad y ser eternos. Sin Condiciones Se empezó con mi papá. Mi papá fue boxeador profesional en México. El deporte nos unió más siempre. La regla de mi papá era si quieren salir a la calle, vamos a salir a la calle, pero vamos a ir al gimnasio. Esa era su regla. Esa era la forma de él mantenerlos ocupados, fuera de problemas en la calle, andar con malas amistades. Eso es gracias a mi papá, es que somos quien somos hoy. Hoy, primero de enero, comienza un nuevo año y quisimos dedicarlo a un ídolo de Chicago, Francisco Paco Rodríguez, el niño azteca. Mañana en Pasadena, la imagen en Rosas de Paco será vista por miles de personas en el mundo entero. Es un invitado de honor en la carroza Done Vida del Desfile de las Rosas. Desde hace nueve años, decenas de familiares de donantes, amigos y voluntarios de toda la nación se reúnen para construir la carroza de Done Vida. El tema este año es Un Día Más. ¿Se imagina lo que significaría tener la oportunidad de abrazar, de ver, de hablar con ese ser querido que se fue? Un día más. Imaginemos un día más. ¿Qué haríamos con ese precioso tiempo? La carroza cuenta con seis relojes y lo que la hace especial es que en los espacios para las horas irán las fotos hechas de flores o florografías de los donantes. Cuando se te dañan los riñones, no regresan. No se mejoran. En los últimos años, esas fotos se han convertido en nuestra marca, en nuestro sello para difundir nuestro mensaje. Y los más entusiastas son los familiares de donantes quienes nos ayudan a elaborar los rostros que formarán parte de la carroza. Ellos, la gente de Done Vida, son muy generosos. Y siempre buscan la manera de honrar al donante y de ayudar a las familias. Todas las personas que participan tienen el mismo dolor. Perdieron a un ser querido. Pero al mismo tiempo, como fueron donantes, siguen viviendo en el cuerpo de otra persona. Es un honor muy grande. Y es ver que millones de personas vean esa carita y que no la olviden. En algunos casos, cuando la familia no pudo viajar a Pasadena, la organización envió el florograma a la ciudad de origen. Y de allí, la familia tiene la oportunidad de hacerle a la carita del donante los últimos toques. Tal como ocurrió con nuestro Paco Rodríguez, cuya florografía fue terminada por su esposa y su hija en una ceremonia organizada para ello en el Parque Garfield. La ocasión fue propicia para que cientos de fanáticos del campeón de Chicago acompañaran a los familiares a celebrar la memoria y vida siempre presente de Francisco. Es algo maravilloso, algo que yo ni en sueño me lo esperaba. Yo nunca pensé yo que un día mi hijo iba a estar ahí, incluso dos de mis hijos, uno en rosas y otro en persona, iban a estar en esa carroza. Está bien, no ganó, perdió su vida, pero yo pienso que a su mamá y a papá, don Evaristo y a María, les da gusto lo que hizo su hijo. En poder prestarle vida más a la gente que ayudó con sus órganos. Álex, hermano de Francisco, estará allá, no solo para representar a nuestro campeón, sino para promover la donación de órganos. Esa noche cuando fallece mi hermano, se nos acerca una persona de la organización de Dome Life en Filadelfia. Y estábamos platicando yo ahí con la persona esta, y está mi cuñada, estamos platicando. Y a fin de cuentas nos preguntan de lo de la donación, que sí que pensábamos y todo eso. Y fue cuando yo le dije a mi cuñada, ¿sabes qué? Espérame tantito, escucha lo que tengo que decir y a fin de cuentas tú eres la que vas a decidir. Pero en verdad no pienso que el corazón de Paco se apague. Ese corazón tenía que seguir latiendo. La salud de Paco era excelente antes de la pelea por el campeonato mundial en la categoría pluma en Filadelfia. Lo tumbaron, ¿verdad? Y fue que no regresó bien. Porque uno cuando lo tumban y se trata de parar rápido, a veces que todavía el equilibrio está mal y no se mira un poquito mal, ¿verdad? Pero porque es la ansiedad de subir luego, luego, para que le enseñes tú al otro, a tu oponente, que no te pasó nada, que estás bien. Y entonces se separa uno con un poquito de... sin balance, ¿verdad? Pero sin embargo, él siguió adelante y peleó bien. Ahora, si eso me hubiera pasado a mí y hubiera parado la pelea, yo estaría muy disgusto con mi esquina. Porque pensaría que no tenía la confianza de que yo podría regresar a ganarle a esta persona. Porque cuando uno se sube al cuadrilato, uno sabe que va a ganar. Y sabe, tiene que sentir eso en el corazón y en la mente para poder hacer eso. Y para mí Paco es lo que tenía. Ahora sí lo cachó en el primer round, pero eso todo el tiempo puede pasar. Su dedicación y profesionalismo le permitieron ganar cinco veces los guantes de oro y una destacada posición en las Olimpiadas. Era una oportunidad, ganar un campeonato internacional y luego un campeonato mundial. Es lo que nosotros aspiramos a hacer, ser campeones del mundo. Y Paco lo hizo, pero en la vida. ¿Entiendes? Campeón de verdad. Porque él le dio bastante vida a cinco personas que, gracias a él, pueden decir, gracias a Paco estoy viviendo, estoy caminando, estoy abrazando, estoy viviendo, estoy oliendo. Gracias a Paco. Él quería ser campeón profesional y que el mundo lo supiera. Estaba preparado para ganar. Pero aquella fatídica noche del viernes 20 de noviembre se desplomó frente a la mirada incrédula de su padre y de su hermano Tito. Un día mi esposo llegó con su licencia y me dijo, me inscribí para ser donante. Y yo le dije, ¿para qué hiciste eso? Yo nunca pensé que mi hija iba a necesitar un trasplante. Tengo 16 años y recibí un trasplante de riñón. Estuve en la lista de espera por tres meses. Gracias a Nick que decidió ser donante. Ahora yo vivo. Decídase ser donante de órganos y tejidos. Hable con su familia e inscríbase hoy en giftofhope.org. Me llamo Marco Antonio de León. Tengo 48 años. Nunca creía que iba a necesitar un corazón. Me dijo el doctor que estaba débil. Recibí un trasplante de corazón hace ocho meses. Ya no podía jugar con mi nieto. Ahora puedo correr con ellos. Pido a los latinos que se hagan donantes. Es un gran regalo de vida. Tú también puedes salvar vidas. Inscríbete hoy visitando giftofhope.org. Lo trajeron a la esquina y lo sentaron. Que empezó Jorge dijo que empezó a decir, me siento como que tengo sueño. Entonces Jorge dijo, no te duermas, no te duermas. Esto fue mucho después, ya que la pelea había parado. Esto no pasó cuando estaban los asaltos durante la pelea. No, esto es una vida que nosotros elegimos. Nosotros sabemos que esto nos puede pasar, pero no pensamos en eso. ¿Sí me entiendes? Sabemos que puede pasar, pero no pensamos que nada de eso. Eso no se nos viene a la mente, pero sabemos que puede pasar. Durante tres horas en el quirófano intentaron salvarle la vida, pero dos días después, aún sin reaccionar, los médicos diagnosticaron muerte cerebral. Cuando uno se va, ¿qué se lleva? No necesita nada. El cuerpo se queda y si a alguien puedes ayudar, a alguien le puede servir el corazón, el pulmón, que lo hagan. Y así ocurrió. A Ashley, de 22 años, le quedaban pocos días de vida. Para ella, fueron los pulmones de Paco. Megan Kixley, de 25, recibió su hígado. Mickey Davis, el páncreas y un riñón. Su tío Ramón Tejera, el otro riñón. Y Alexis, su corazón. Eso fue para mí, para empezar como un milagro. Yo esperaba por varios años, estuve esperando en la lista de espera. Y miré cómo vino a llegar el de Paco. Pues yo sé, fue muy duro para la familia. La partida de él, para mí fue una cosa muy grande. Recibir este riñón en tan buenas condiciones y de un familiar, pues más. Cuando yo lo veo que entra a esa puerta, yo siento algo especial. Porque yo sé que ahí viene una parte de mi hijo. Y eso nadie me lo puede quitar. Entonces, son cosas que no las puedes explicar con palabras. Pero aún no siente. Cada noche que me voy a dar, me pienso en eso. En que él no está aquí presente y no lo puedo abrazar. Pero solo imaginarme de que alguien tiene vida por él, por lo que él dio y repartió. Es algo, no sé, inexplicable. A los meses de la muerte de Paco, Sonia, su esposa, emprendió la misión de encontrarse con las personas que habían recibido los órganos de su esposo y escribió una carta donde explicaba quién había sido Francisco y quién era ella y las razones que la motivaban a contactarlos. Decía Sonia en su carta que sabía que esas personas habían recibido un órgano de Paco y que ella deseaba conocerlos en un futuro cercano. Compartimos cinco años y fueron los mejores de mi vida, decía Sonia. Me hizo feliz y quisiera tener la oportunidad de conocerlos y saber cómo se encuentran. Concluía su carta diciendo, estarán siempre en mis oraciones. A los pocos meses, Sonia empezó a tener noticias de los recipientes y a un año exacto de la muerte de Paco, se produjo el encuentro aquí en Chicago. Tuve el gusto de conocer a las personas que recibieron sus órganos. Yo la que más quería conocer era la que tenía el corazón. Me preguntaban por qué, no sé. Alexis la he visto ya dos veces. Incluso estuvo aquí en la casa. Vino a ver todas las cosas de Paco. Vino a ver la casa donde vivió Paco sus últimos 20 años. También Alexis quería conocer acerca de las historias de ese ser que no solo le dio el corazón que le permite vivir, sino que le ha cambiado la manera de pensar, sentir y hasta de comer. Cosas que no comía antes, ahora le gustan. Hemos platicado con ella y me dice cosas que ahora se le antojan de comer, que en verdad nunca comía. Y le dije, bueno, a Paco le gustaba eso. Y le dice, ¿really? Y le dije, yeah. Ella tiene el corazón de una boxeadora. A ella le encanta el boxeo. Y a él le encantaba también, siempre le encantaba comer mariscos. Y dice ella, cuando yo desperté, no sé por qué, pero se me antojaron los mariscos y mi nunca me había gustado. Dice, es algo que yo tengo en el corazón. Cada pedacito que cada quien tenía le dio literalmente vida. O sea, es algo que, pienso yo en el momento que fue, vamos a donar sus órganos, pensamos en, hay que ser radiosos, hay que ser buenos, pero no pensamos en todo en general, cómo íbamos a reparar las vidas de cada uno de ellos. Y verlo pasando el tiempo es algo que en realidad uno nunca se imagina. Por eso, Paco multiplicó su vida, como en varias ocasiones lo ha dicho su hermano Alex. Me llamo Marco Antonio de León. Tengo 48 años. Nunca creía que iba a necesitar un corazón. Me dijo el doctor que estaba débil. Recibí un trasplante de corazón hace ocho meses. Ya no podía jugar con mi nieto. Ahora puedo correr con ellos. Pido a los latinos que se hagan donantes. Es un gran regalo de vida. Tú también puedes salvar vidas. Inscríbete hoy visitando giftofhope.org. Yo tengo una pasión, salvar vidas, y quiero invitarte a compartir. Sé que la donación no causará costo alguno. Sé que la mayoría de las religiones apoyan la donación. Sé que si tengo un accidente, los médicos harán todo lo posible por salvar mi vida. Por eso, infórmate. Toma la decisión de salvar vidas. Y comunica a tu familia tu deseo. Tenemos una pasión. Salvar vidas. ¿Y tú? El destino de Dios está marcado, ya está planeado. No lo sabemos. Nosotros vinimos aquí a vivirlo y a ver qué podemos cambiar, a hacer algo mejor. El destino de mi hermano de tener que haber fallecido a la edad de 25 años era para ser quien es, para ayudar a quien es y que mucha gente que lo seguía viera su vida, reflexionara y cambiara. Su vida de él personal se terminó, pero él sigue, siguió dando vida. La regaló a cinco personas más y se han multiplicado la vida de mi hermano. Es que la vida es eterna para el que se da. Ese es el legado de Paco Rodríguez, cuyo corazón late más allá de Illinois y que fue reconocido por el Consulado de México en Chicago, días antes que su rostro, construido con pétalos y material orgánico, viajara hacia el desfile de las rosas en California. Francisco Rodríguez fue un miembro muy querido de la comunidad. Su familia es una familia muy querida dentro de nuestra comunidad. Es un ejemplo dentro de la comunidad mexicoamericana aquí en Chicago por el esfuerzo, por el estilo de vida que llevó Francisco y por lo que hizo, por el legado que nos dejó como comunidad al haber convertido en un ejemplo de donador de órganos. Su regalo de vida ha salvado, ha servido para que cinco personas más puedan estar con nosotros. La iglesia no solamente invita a que se haga, sino lo bendice y lo promueve y es una gran forma de transmitir la vida para que otros puedan seguir adelante después de que Dios nos llama a nosotros a su presencia. Cuando la familia de Francisco decidió que su hijo fuera donante y salvara cinco vidas, lo convirtió en leyenda y en héroe. Se siente bien saber que la gente sabe quién es Francisco, quién es Paco, quién es el niño azteca, que en verdad nomás lo conocía la comunidad del box, la gente en medio del box. Y yo era gente que no le gusta el box, saben quién es Francisco. Las últimas palabras que yo tuve con Paco fue que yo estaba entrenando, él vino al gimnasio a hablar con el manager del gimnasio y yo estaba ahí hablando con él y dónde vas a pelear, con quién vas a pelear, ponte fuerte, haz todo eso y luego hablar de familia porque ya él era papá, entonces era que se tiene que levantar para dar la mamila, cambiar los pañales y todo eso. Entonces, hablando de eso y como yo apenas había acabado de terminar de entrenar, pues ya me iba porque tenía hambre. Entonces él me dijo, hey, dile a tus chiquillos que no molesten a mi hija y que me empiezo a reír. Pero fue algo que me gustaría haber tan siquiera regresado y hablar otra vez con él porque sabiendo lo que pasó, le había dicho, no te preocupes, ellos la van a cuidar bien, no te preocupes, sí, seguirle el rollo, seguirle el rollo. Pero me ganó el hambre ese día. Para mi hermano, él se fue haciendo lo que él quería, lo que le gustaba hacer. Francisco Rodríguez, Paco, el niño azteca, un boxeador excelente. Nunca pensábamos que algo así le podía pasar a él. Perdimos a mi hermano, pero hay cinco personas más viviendo. Tenemos un tío que agitaba un riñón. Me siento muy bien. Fue un campeón, iba a ser un campeón para toda su familia. Un campeón no nace, se hace. Y la gente puede ser campeones al tornar a ellos sus órganos. Inscríbete hoy visitando giftofhope.org Las últimas palabras que yo tuve con Paco fue que yo estaba entrenando. Él vino al gimnasio a hablar con el manager del gimnasio. Y yo estaba ahí hablando con él, y dónde vas a pelear, con quién vas a pelear, ponte fuerte, haz todo eso. Y luego hablar de familia, porque ya él era papá. Entonces era que se tiene que levantar para darle la mamila, cambiar los pañales y todo eso. Entonces, hablando de eso, y como yo apenas había acabado de terminar de entrenar, pues ya me iba, porque tenía hambre. Entonces él me dijo, hey, dile a tus chiquillos que no molesten a mi hija. Y que me empiezo a reír, pero fue algo que me gustaría ver, tal siquiera regresado y hablar otra vez con él. Porque sabiendo lo que pasó, le había dicho, no te preocupes, ellos la van a cuidar bien. No te preocupes, no, sí, seguirle el rollo, seguirle el rollo, pero me ganó el hambre ese día. Mañana Alex representará a Gift of Hope, el estado de Illinois, y el legado de su hermano en la carroza de Done Vida Un Día Más, que es una de las campañas más importantes a nivel nacional para promover la donación de órganos. En los nueve años que llevamos haciendo el desfile de las rosas, hemos visto que ha aumentado el número de donantes que se registran en los Estados Unidos. Pasamos de 50 millones que éramos hace nueve años a 100 millones de personas registradas. Es decir, que la idea de la donación ahora se percibe como algo positivo que debe celebrarse porque nos acerca a la vida. Pasadena para mí lo veo como que es su campeonato mundial. Sin tener que prepararse para pelear, sin tener que tirar un golpe, sin tener que recibir ningún golpe y seguir siendo un campeón. Mañana la cara de Paco acompañará a los otros 71 portarretratos de donantes de órganos, córneas y tejidos de todo el país que adornan la carroza de Done Vida. Dos de mis hijos van a estar ahí representándonos a todos los latinos para que sea un ejemplo a que otras personas se unan a esta causa de seguir dando vidas. Es algo difícil saber que voy a algo bien, pero difícil en que es por mi hermano que ya no está aquí. Es un poco dulce y amargo, pero yo sé que él está contento. Amigos, hoy comenzamos un nuevo año y qué mejor oportunidad para hacernos nuevos propósitos. Ser mejores personas con nosotros y nuestra familia, alimentarnos bien, hacer ejercicio y servir a los demás. Hacemos resoluciones de ir al gimnasio, bajar de peso, una dieta, comer menos. Que sea la primera vez este año que se registre uno como donante y que lo platique con su familia. Es la mejor resolución que puede tener uno cada año. Ese es nuestro llamado a toda la gente que nos escucha, especialmente hoy cuando comienza el nuevo año, que se unan a los más de 100 millones de americanos registrados como donantes de órganos y tejidos. Es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es decir sí cuando usted va a sacar su licencia de conducir. Pero también se puede registrar en nuestra página que está en la pantalla. Así fue como el hermano de Paco se hizo voluntario. Me hice voluntario, no porque es algo que yo pensaba hacer, pero yo iba al cementerio todos los días y platicaba con mi hermano. Aunque no me iba a contestar, pero yo platicaba con él. Y un día le pregunté, mira, yo pienso que tengo que ayudar a que la gente se eduque más en este tema, porque ni yo tenía la educación. Y yo siempre, por lo regular, dejaba mi teléfono en el carro, porque no quería que nadie me molestara cuando estaba hablando con mi hermano. Pero ese día me suelo al carro y suena mi teléfono y miro el teléfono y dije, no sé quién es, no reconozco el teléfono, no número, no sé quién es. Ahí lo dejo, vuelve a sonar. Pero ya en eso me retiré de la tumba de mi hermano y dije, voy a contestar. Primera vez que contesto en el cementerio. Y era una persona de Gift of Hope. Sí, yo lo llamé. Y desde entonces, Paco es un ángel y Alex, mi embajador. Lo único que hago es voltear al cielo y le digo, te dije que me dieras una señal, no que me hablaran. Si me entiendes, dije, esta no era la... Y allí fue cuando me dije una vez, si un día te me piensas aparecer o quieres decirme algo, que no estén manejando o que esté parqueado porque vamos a salir mal. Pero era yo todavía platicando con él. Con Alex, como voluntario, estamos educando a la gente para que entienda que donar es servir a la humanidad. Mañana, este mensaje de vida será escuchado por millones de personas que verán nuestra carroza en Pasadena durante el gran desfile de las rosas. Estoy aquí en memoria de mi hija Melanie Mayer, quien murió en una balacera. Melanie era donante y con su muerte logró salvar a cuatro vidas. Para mí, será un honor tener a mi bebita en la carroza. Pase lo que pase, siempre tengo que ver para adelante. Ser fuerte. Y es algo que le voy a agradecer para toda mi vida porque siempre que yo me siento triste, me recuerdo de sus palabras. De lo que él me decía, de que a veces hay caídas, pero te tienes que levantar más fuerte. Y que aunque él no esté aquí, él sigue presente en mi vida y en la de mi hija y toda mi familia. Amigos, muchas gracias. Feliz Año Nuevo y nos vemos el próximo domingo aquí, sin condición. Doctor, quiero que sepa que soy donante de órganos. Me alegra saber que hayas tomado la decisión de salvar vidas. Sin embargo, esa información no cambia nada porque no tengo que ver con la donación de órganos. Mi trabajo aquí en el hospital es asegurarme de hacer todo lo posible por curarte, salvar tu vida y mantenerte vivo a toda costa. Gracias. Sus palabras me dan aún más confianza. Si tienes dudas acerca de la donación de órganos, llámanos. Gift of Hope está aquí para ayudarte.